Dale la cuenta por favor Ya cantinero Y de una vez me das también la caminera Tengo dos noches sin dormir y ya no quiero Seguir tratando de cavar con mi tristeza Entre canciones vino y humo de cigarro Me estoy quedando sin honor y sin fortuna Nada consigo con pasarme la llorando Mientras la ingrata de mi amor se está burlando Ya estuvo bien ahí que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez esos recuerdos Ya estuvo bien desde cariño ahí que olvidarse Que vaya el diablo la que nunca me ha querido Ya estuvo bien dame mi cuenta cantinero Y de una vez me das también la caminera Aquí palmear ni un trago más yo te lo juro Que esa mujer no se merece que la quiera Ya estuvo bien ahí que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez esos recuerdos Ya estuvo bien ahí que ser hombre y aguantarse Ya estuvo bien ese cariño ahí que olvidarse Y de una vez me das también la caminera Aquí palmear ni un trago más yo te lo juro Que esa mujer no se merece que la quiera